La importancia de este día en honor a las víctimas es un hito histórico porque es una manera de decirle a nuestras generaciones, tanto presente como futuras, de que no se vuelva a repetir la ignominia que se ha cometido con una serie de seres humanos, de nuestros hermanos, de ciudadanos, que tienen los mismos derechos que nosotros, a ser ultrajados en su vida, honras y bienes. Este día, como esto representa, igualmente, de que estamos exigiendo la verdad de lo que pasó en el conflicto armado, sea cual fuera el origen de este mito. También estamos hoy con este evento diciendo que no se quede un solo ser humano que fue ultrajado en su dignidad y en su patrimonio. Y en su vida y en su integridad sin indemnizar y, sobre todo, sin restablecerle el derecho que da la Constitución política y la ley.